¿Qué es la Smart City y Smart Agro? Nosotros somos una empresa que desarrollamos electrónica inalámbrica para el mundo IoT. Nos hemos enfocado principalmente al mundo de la Smart City y Smart Agro. Nosotros lo que ofrecemos es una solución basándonos en el IoT y hacemos dispositivos que permiten conectarse directamente con cualquier plataforma de interoperabilidad de una Smart City. Hacemos desarrollo propio del hardware, del firmware y tenemos la vertical de la plataforma completa, aunque nos podemos integrar con cualquier otro en cualquiera de las capas. Mobile World Congress, como todo el mundo sabe, es la feria más importante del sector y yo creo que estar en el pabellón de España es todavía más importante para nosotros porque no solo tienes la posibilidad de contactar con todo el mercado, sino que además tienes la gran oportunidad que nos ofrece Red.es de interactuar con la administración y con el equipo de Red.es.